¡Vamos todos bien arriba! ¡Cela, la comparsa que va a robar su corazón! Es un trabajo de casi un año de trabajo. Arrancamos con Raúl y con Damián en abril, más o menos, del 2023. Y bueno, el esfuerzo que eso conlleva, ¿no? A tanto trabajo, a tanto sacrificio y horas metidas acá dentro del club para tener el logro que hoy tenemos, que tuvimos el sábado pasado, mostrando una comparsa a nivel provincial y nacional, creo que de otro nivel. Hay una subcomisión trabajando también durante todo el año. Después, como te digo, Damián, Raúl y Aldana también, que se involucró también en el proyecto y empezar a darle forma. Durante todo el año. Y Maringá es un proyecto que a uno le gusta, digamos. El carnaval de Carcañá está como muy impuesto y hay cosas que te gustan y bueno, como que se tenía que retomar y bueno, surgió la propuesta y se llevó a cabo. Algo que se disfrutó, que llevó mucho tiempo, como dice Gustavo, pero que gusta tanto a nosotros la parte del club como a la gente que viene y también nos gusta. Damián, ¿cuántas horas conlleva todo esto, no? Sobre todo en el último tramo. Sí, mucho, mucho tiempo. Arrancamos en abril con la compra de telas, piedras y demás. Y bueno, de a poquito, todo el año, todo el año. Y estos últimos dos o tres meses, sí, 100% acá en el taller. Y agradecer también a toda la gente que colaboró también con nosotros acá en el taller. No, este año la verdad que sorprendieron los números, la cantidad de integrantes de Maringá son muchas más. Este Maringacita también tenemos un buen número de chicos y de chicas. Nada, siempre están abiertas las puertas de la parte del carnaval, de Maringá y de Maringacita para todo el pueblo y para toda la gente que se quiera sumar también a colaborar en toda la parte de subcomisión o de talleres. Y bueno, invitamos a todos a que vengan a la noche que quedan de carnavales y bueno, y disfrutar esto para toda la familia. Justamente estamos abocados desde los chicos hasta los más grandes. Hay un show para cada uno en las noches de carnavales. Entonces, cabe la aclaración que no hay que venir en noviembre y diciembre a anotarse, ¿no? No, no, no. Siempre con tiempo, siempre con tiempo. Pues empiezo a trabajar desde abril, muy temprano. No somos ajeno a la realidad del país. Es una situación muy difícil, excepcional, creo. Tratamos de hacer un carnaval, como dice Raúl, y para toda la familia. Accesible, sobre todo, para lo que es la entrada y en los precios de bufé para la gente. Y bueno, también no quiero dejar de agradecer a todos los que vinieron a colaborar. Creo que desde las nenas que vinieron a pintar la calle, los chicos que vienen a acomodar las sillas, las subcomisiones que vienen a atender los bufés, eso también es valorable porque es la familia de Cremería. Lo que siempre nos caracterizó por estar atentos a todo este tipo de eventos y bueno, agradecerles también a ellos. ¿Qué se ve acá atrás de todo esto? ¿Cuánta gente trabajando y cuánta gente poniéndose a punto, no? La verdad que sí, es lindo ver todo el fruto de todo el trabajo, de todo el año. Creo que estas tres noches lo disfrutamos porque vemos todo lo que se laburó todo el año. Quiero agradecer también a todos los integrantes, que este año son 104, porque ya hace meses también que vienen con ensayos y se hacen su espacio para que todo salga lindo en la calle. La comparsa vendida también para varias localidades, ahora tenemos otra propuesta más y la salida también que eso es algo también para valorar de las chicas, de las bailarinas de Maringá que se predisponen a salir hasta el mes de marzo, que tenemos una salida también. De Maringá soy carnavalero de mi ciudad Siento, siento Siento en mi pecho el rojo y negro al desfilar De Maringá soy carnavalero de mi ciudad Y quiero verte gritando fuerte ¡Cacaragia! ¡Vamos!